La salud física es el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo. Es por ello por lo que se debe hacer conciencia de que diariamente debemos hacer actividad física y por tiempos de no menos de 30 minutos, ya que con ello estaremos garantizando estar en óptimas condiciones y prevenir enfermedades como las cardíacas y diabetes, destacó Julio Higuera Naja. La actividad física nos permite llevar una vida saludable, se recomienda hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, comenzar caminando y poco a poco el cuerpo te va pidiendo un poco más, así como tener una alimentación saludable, comer frutas, verduras, algunas proteínas como carne, pollo, pescado, así como tener un buen descanso. El docente de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa mencionó que la práctica de la actividad física no se limita a ciertas y cuales personas o de una edad u otra, ya que todos debemos y podemos hacerla, por lo que en este mes de noviembre que se celebra la salud física es propicio para reflexionar en el tema y ponerla en práctica para el bienestar. De igual manera, pues, predicar con el ejemplo, ¿no?, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en este caso en la Facultad de Educación Física, pues, el realizar la actividad física, el practicar algún deporte, es muy importante para nosotros. El especialista en Educación Física explicó que es un sinfín de ejercicio los que se pueden desarrollar aún estando en casa o si no se tiene dinero para pagar un gimnasio, también el caminar trae buenos resultados, pero todo es tener constancia y saber que muchos son los beneficios que nos trae la actividad física, como es fortalecimiento de huesos y músculos, regula el peso, favorece la salud mental y el bienestar y previene enfermedades. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo,